Hola mis amores, yo soy Judy, bienvenidos una vez más a mi canal, quiero darle las gracias como siempre por todo el amor, el apoyo que siempre me han brindado. Hoy quiero cubrir esas preguntitas en el super chat del septiembre 14 de todas esas personitas que pagaron su super chat y que no se le fue leído. Hoy he estado trabajando en esto desde muy temprano y bueno, ya gracias a Dios ya van a recibir sus preguntas, sus respuestas, ok. Bueno, vamos a empezar, hoy les voy a hacer la lectura con este tarot tan lindo que lo estoy introduciendo ahora como nuevo en mi canal, es el Druid Craft Tarot Deck, ok. Este es el Druid, ok. Cuando yo diga el tarot Druid, ustedes saben cuál es, es este, ok. Así es que con este voy a hacerle las respuestas a ustedes, voy a tratar de ser muy clara en mis respuestas para no tardar mucho, ok. Vamos a empezar, voy a empezar por Escheraza Anaid. Escheraza Anaid pregunta, ¿se dará una relación seria entre Javier y yo? Ella pregunta si se va a dar una relación seria entre Daniel, entre Javier, perdón, Javier y ella. Ok, vamos a ver, vamos a ver mi amor linda, mi tesoro bello, mi reina. Vamos a ver qué te sale a ti con esta persona, con Javier. Y la pregunta es Escherazada Anaid, ok. Escherazada Anaid. Vamos a ver mi amor, tú eres de México, pienso. Bueno, tú eres de México, mami, ok. Vamos a ver, yo te voy a dar un sí o un no, ok. Si se dará esa relación entre tú y él, mami. El nueve de copas y aquí sale también el, el diablo. Bueno, mi amor, mira, te voy a decir. Esta es una respuesta muy clara, ok. Aquí te sale que hay amor, pero aquí es, no es ahora el momento. Ok, el momento no es ahora, tiene que esperar el momento divino de Dios, ok. ¿Se dará la relación seria entre Javier y tú? Sí, pero no en este momento. ¿Por qué? Porque aquí hay amor. El nueve de copas es una, una carta que se dice en deseos cumplidos. Ese es su significado. Es abundancia, tanto en el amor, en la, en la, en la salud, en lo económico. Es una carta que demuestra abundancia, ok. Es alcanzar eso que tú quieres. Entonces, la respuesta es un sí, pero tú tienes que esperarte un poquito, ok. Porque aquí te sale el diablo. Y tú sabes que el diablo es una carta negativa, ok. El diablo es una carta que dice conflicto, desdicha, miedo, culpa, bueno. Tú sabrás lo que haga pasar, lo que, lo que pasó en esta, en esta relación. Pero en este momento no. Esta persona sí te piensa, ok, mi amor. Bueno, un besito. Vamos a ver, este, la próxima, eh, bueno, cuando sea un sí o no, yo la voy a leer con las cartas, esta, con la, porque esta se me hace más fácil, más claridad, bueno, todas son claras, pero es más fácil para mí, ok. Más, eh, más rápido, mejor dicho. Bueno, Manny Love, me, que, me quiere una persona, no somos amigos, no hablo con él. Esta te la leí. Manny Love, esta te la leí. Estoy segura de haberte contestado ya. Niurta Aguilar, ella quiere un sí o un no. Vamos a ver, solamente voy a leer las que son más, las, eh, las preguntas más, eh, más amplias con esta carta, con el druid. Ok, pero con esta es un sí o un no. Vamos a ver, vamos a ver si es un sí o un no. Eh, Niurta Aguilar pregunta, sí o no. Vamos a ver, mami. Vamos a ver. Es un no por ahora, ok. Es una carta negativa con otra positiva. Acuérdense que dos positivas son dos, es un sí, rotundo. Una negativa y una positiva no es el momento. No te está diciendo que no. Incluso si sale en la dos negativa, no te estaría diciendo que no, mami. Ok, aquí parece que esta persona está lejos, ustedes están muy distanciados. Si está lejos, está en otro país, en otro lugar. Ok, nada más tiene que tener paciencia, mi reina linda, ok. Un no por ahora, pero no es un no definitivo. Vamos a ver, Marcela González, hola, volví hace una semana con mi ex, como usted ya me había dicho antes, pero estoy muy angustiada igual. Esta te la leí, Marcela, mami. Bueno, vamos a continuar. Carla Ayala. Carla me ha mandado mensajes a mi, a mi, a mi, creo que a mi Gmail. Ella estaba preocupada, mi niña linda, porque yo no la había leído. Sí, no importa, pero no se me desesperen. Yo no estoy molesta, ni, 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 como tú dijiste, no te quiero molestar, o no te quiero angustiar, o no te quiero enfadar. No, mami, no me lo haces. Pero no se me desesperen. Ustedes saben que Judy tiene muchas cosas. Judy, aparte de eso, es madre, es esposa, y tiene su trabajo. Pero yo siempre estoy pendiente a todos ustedes. La verdad que sí. Yo los quiero muchísimo, Carla. Bueno, mami, vamos a ver. Judy, mi ex Manuel va a regresar conmigo. ¿Qué pensó? ¿Por qué? ¿Por qué felicité a su hermano? Oh, ¿tú quieres saber por qué? ¿Qué él sintió? ¿Qué él pensó? ¿Por qué tú felicitaste a su hermano que tal vez cumplió año? Ok, vamos a ver si tu ex Manuel va a regresar contigo primero, mami. Vamos a ver. ¿Va a regresar contigo? Sí, mami. Tú vas a ver un cambio rápido. Ok, vas a ver un cambio rápido en esta pregunta. Felicidades, mi reina linda. Ok, ahora, ¿qué sintió? ¿Qué sintió porque tú felicitaste a su hermano? Aquí vamos a levantar estas dos para la segunda pregunta. ¿Sintió dudas? Ok, sintió dudas. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? Eso fue lo que se preguntó. ¿Y por qué lo hizo? Ok, pero sí sabe de que tú, este, aquí hay la fuerza. La fuerza es que tú eres una persona decidida. Él pensó, bueno, él lo felicitó porque sí. Ok, pero le dio un poco de duda. Ok, le dio un poquito de duda. Como que tú querías buscar tal vez una información por medio del hermano. O no sé si es que él no le confía mucho al hermano. No sé, pero aquí él sintió dudas. Ok, mi amor, esa es tu respuesta. Carla Ayala, mi reina linda. Ahora vamos con Johanna Bandeira. ¿Cuándo me llegue el amor? 11.4.1984. Lo conozco. Ella quiere saber si ella conoce a esta persona. Vamos a darte tres cartas, mami. Ok. Johanna Bandeira. ¿Cuándo me llegará el amor? Ok, ¿cuándo? Ella es de abril. Abril 11. Y si ella lo conoce. Vamos a ver, mi reina linda. Tres cartas para ti, mi amor bella. Vamos a ver. Tres cartas para mi Johanna Bandeira. Vamos a ver, mami. Mira, 9 de bastos. El 9 de bastos está invertido, aquí como el futuro. La relación va descayendo. Aquí hay algo. No sé, mami, no sé por qué te salieron dos cartas de las tres invertidas. A mí me da mucha pena a veces decirle estas noticias, pero tengo que hacerlo porque quiero ayudarlo. Y si ustedes confían en mí, me pagan su dinero, yo pienso que es justo que yo te dé una respuesta honesta. Ok, honesta. Tú, el 6 de también de bastos te sale invertido. ¿Qué quiere decir? Atrasos con obtener el éxito, mami. Yo no veo avances ahora de encontrar. No conoces esa persona. Ok, no. No conoces esa persona todavía. Ok. Este, yo sí te puedo decir que aquí hay energía negativa, mami, que tenemos que limpiar. Trata de comunicarte conmigo a mi celular. No sé si tú vives, tú vives dónde, en España, porque me está pagando con euro. Ok, entonces comunícate a mi judy, tarot y ocultismo, aroba, gmail.com. Ok, comunícate conmigo si te interesa que yo te dé una ayudadita en esto. Ok, porque veo las energías un poco bajita. Ok, mi amor, la veo baja. Aquí de tres cartas te salieron dos invertidas. Y te salen las cartas que te dicen que no. Este es retraso y esta es que las cosas están decayendo. Ok, quiere decir que hay retraso y si consigues algo va a decaer, no va a durar. Eso no es bueno, mami. Tenemos que luchar en esto. Tenemos que ver qué es lo que pasa. Yo te puedo ofrecer mi ayuda, ok, mami linda. Está bien, mi reina. Bueno, no te me pongas triste, ok. Es nada más una energía que tienes ahora que hay que desbloquear. Es todo, no hay brujería ni nada de eso. Agarramos energías negativas en todos los lados. Hasta yendo de compras, yendo a la calle. A veces hay personas que son muy energéticamente muy bajas. Y se nos pega, nosotros somos como esponja. Ok, mi amor. Corina Sosa pregunta, ¿sí o no? Vamos a ver, Corina Sosa pregunta un sí o un no. Vamos a ver, Corina, mami. Vamos a ver, mi reina linda. Bueno, vamos a ver. Es un sí. Van a ver avances, avances firmes, mami. Ok, avances firmes. Te salió el carro y te salió el emperador. El emperador es firmeza. Y aquí hay movimiento. Ok, mi amor. Vamos a ver cuándo. ¿Qué fue lo que tú preguntaste? Vamos a ver qué tú preguntaste. Bueno, mami, rápido. En uno, un mes, un día, una semana. Así que felicidades, mi reina linda. Ok. Ya lo sabe, mi amor, bella. Vamos a ver ahora. Silvi Fernández. Judy, Gonzalo Scorpio me buscará. ¿Quiere algo conmigo o se alejó definitivamente? Gracias, bella. Judy, Gonzalo de Scorpio me buscará. ¿Quiere algo conmigo o se alejó definitivamente? Gracias, bella. Vamos a ver. Judy, Gonzalo Scorpio me buscará. ¿Quiere algo conmigo? Él se llama Gonzalo. Silvi Fernández pregunta por Gonzalo. Y él es de Scorpio. Si me buscará, ¿quiere algo conmigo o se alejó definitivamente? Gracias, bella. Vamos a ver, mami. Tres cartas para ti, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a ver, mi amor. Bueno, el mundo invertido. La copa se invertió. El ocho de copas. Y el nueve de... Ay, Dios mío. Bueno. Mira, mami. El mundo te salió invertido. El mundo invertido es rupturas imprevistas y necesidad de alejarse. Aquí hubo alguien que se alejó por necesidad. Porque tuvo, no porque quiso. ¿Ok? Y esto fue inesperado. Aquí te sale el ocho de copas. El ocho de copas lo que te quiere decir así invertida también, mami linda. Es sentirse abandonado. Tú te sientes ahora mismo como que estás decepcionada. Estás abandonada. No te merecías tal vez lo que te hicieron. O piensas que no es justo. Te sientes mal. Ok. Y el nueve de espada, lo que te quiere decir en esta posición es que tiene muchas ansiedades. Tú, mami. Tú no puedes dormir. Estás muy intranquila. Ok. La respuesta ahora mismo es un no, mami. No te puedo mentir. Es que no puedo. Gonzalo ahora mismo. No quiero. No encuentro contigo otra vez. No se ha alejado definitivamente. Las cartas todas te salieron invertidas, mami. Ok. Menos esta. Y esta es una carta negativa. Quiere decir que hubiese sido mejor que te saliera invertida. Porque baja un poco su significado. Yo lo que te quiero decir ahora es que tenemos que tratar esas energías negativas con péndulos. No sé si tú querrás. Comunícate conmigo. No sé dónde tú vives. Déjame ver dónde vives. Tú mandaste a ARS. No sé de dónde ese dinero, mami. Comunícate por juditaroyocultismo.com Arroba gemel.com Gemel. Ok. Trata de comunícate conmigo, mami. Ok. Porque aquí hay un estancamiento que hay que cortar. Ok, mami. No me gustaron las cartas. Perdóname. Que yo no puedo mentirle a ustedes. Yo tengo que decirle la verdad. Ok. Yo se les enseño las cartas. Ahora mismo no, mami. Perdóname. Pero no te me pongas triste, mi niña. Ok. No. Hay soluciones para eso. Vamos a ver. Poder interior. Judy. Tus cartas me salen positivas. La última salió firmeza. Esa te la leí, mi amor bello. Poder interior. Comunícate conmigo. Tú sabes que tú tienes un endulzamiento que te ganaste. Adriana Albañez. Hola. Me podría decir si Eduardo Alberto Flores Cervantes. Esta te la leí, mami. Lina Posada. Jorge Gómez se dio cuenta que el mensaje anónimo lo envié yo. Y cuando me despidí de él. Ok. Esta te la leí también, mami linda. Elvía Aviel. Hola, Judy. Mi pregunta es, ¿qué piensa mi ex de mí ahora? Y si me buscará. Él es Géminis y yo acuario. Elvila Aviel. Yo pienso que te la respondí. Pero bueno, te voy a dar tres, por lo menos tres cartas, mami, porque no estoy segura. Ok. Vamos a ver. ¿Qué piensa él de ti ahora? Ok. Vamos a ver. Bueno, él le piensa de ti ahora en este momento que quisiera un inicio contigo, mi reina. Pero aquí hay terceros influyendo. Ok. Él quiere, él, antes ustedes tenían una relación muy linda, mucha armonía. Entonces parece que las cosas se alejaron. No sé qué fue lo que pasó. Ok. Él te buscará ahora mismo. Él piensa que sí. Pero yo veo que en el futuro, aunque te busque ahora, las cosas van a volver para atrás. Porque aquí hay terceros. Tiene que investigar qué es lo que está pasando. Ok. Esta persona puede ser que esté de lejos. Tal vez lo aconseja. Mira, ¿para qué esta muchacha está de lejos? No sé. Aquí me muestra dos cartas de lejos. De una persona que tiene que viajar tal vez para verte. Ok. O si no es así, es una lejanía muy grande emocionalmente. Ok. Tú te sientes que él está en otro mundo. Eso es lo que también te puede decir aquí. Ok. Pero que van a ver, él piensa en un nuevo comienzo. Sí. Porque te salió el loco. El loco es nuevo comienzo. O sea, que hay viajes. Ok. El loco es también el nuevo amor. Un viaje largo. Esta persona puede ser que esté en otro lugar. Aquí hay terceros influyendo. Y también aquí, ahí está el mundo, que lo que te quiere decir es que las cosas pueden cambiar. Ok. Si tú te investigas y miras a ver y te defiendes, la gente tiene que defenderse. Uno tiene que defender su integridad. Uno tiene que defender su palabra. Defender. Ok, mami. Bueno, pues entonces ya tú sabes. Esa es tu carta, mami linda. Ok. Un besito. Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Luna 91. Hola, mi ex Géminis. ¿Volverá y cuándo? Aún me ama. Luna 91. Vamos a ver. Luna 91, mami. Tú quieres saber si tu ex volverá y cuándo. Aún me ama. Ella quiere saber si él todavía la ama. Te voy a dar dos cartas, mami. Te voy a dar también el tiempo. Ok, mi reina. Porque eso es lo que tú quieras. Hola, mi ex Géminis. El Luna 91. Mi ex Géminis volverá y cuándo. Aún me ama. Vamos a ver, mami. Mira. Sí va a volver. Claro que sí. Él es de tu pasado. Él es una personita que quedó atrás. Sí va a volver. Ok. Sí va a volver. Lo único que hay muchas dudas aquí. No te bloques, mami. Ok. No te me bloquee, mi reina. Vamos a ver. En uno. Un día, un mes o una semana. Vas a tener comunicaciones con esta persona. Parece que esta persona también puede estar lejos. No sé por qué. Me muestra mucho las redes sociales. Bueno. Pero tú sabrás. Un besito, mi amor bello. Esa es para ti. Ok. Gustavo Moreira. Hola, hermosa. Volveré Patricia de Virgo para tener una relación seria. Soy Géminis. No me acuerdo si te leí, Gustavo. Pero bueno, mi amor. Te voy a dar por lo menos dos cartas. Porque no me acuerdo. Pero aquí te voy a ampliar un poquito. Ok. Vamos. Lo más que yo pueda. Volverá Patricia de Virgo. Gustavo Moreira. Quiere saber si Patricia de Virgo va a volver para tener una relación seria con él. Y él es Géminis. Vamos a ver. Si va a volver pronto, papi. Claro que sí. Con firmeza. Va a volver pronto con firmeza. Ok. Y Patricia también. Ahora mismo. Ella está pasando por mucha depresión. Parece que aquí hubiera un problema fuerte entre ustedes. No sé. Discusiones o desacuerdos. No sé qué pasó. Puede ser una infidelidad. Duda sobre una infidelidad. Ella por eso está así. Está así. Esa es la información que te da. Ok. Ella tal vez ahora mismo quiere sanar. Ok. Pero ella va a volver. Dale uno. Un mes, una semana o un día que ella se va a comunicar contigo. No creo que para una reconciliación. Ella quiere sanar. Pero van a tener cambios aquí. Por ejemplo, de comunicación tal vez. Ok. Un beso, mi amor. Cuídate mucho, Gustavo. Bueno. Yanné García. Eres bella. Sí. Te queremos mucho. ¿Qué sentimientos tiene Alex Hernández, Sagitario? Por mi Gémini. Gracias, bella. Gracias, mi amor. Yanné García. Gracias, mi reina linda. Por esas palabras tan lindas. Ok. Te la voy a dar más amplia. Vamos a ver. Te queremos mucho. Yo lo adoro a ustedes. Y ustedes son mi adoración. Mis amores bellos. ¿Qué sentimientos tiene Alex Hernández? Él es Sagitario. Aquí, mi Yanné García, bella hermosa, pregunta por Alex Hernández. Ella quiere saber qué sentimiento él tiene. Ok. Y él es de Géminis. Y ella es, él es Sagitario, perdón. Y ella es Géminis. A los ángeles que te me ayuden en esta respuesta, mami. Ok. Ella pregunta por Alex Hernández, Sagitario. Vamos a ver. Janet García. Vamos a ver, mami. Tres cartas te voy a dar. Ok, mi reina. Vamos a ver. Vamos a ver. El mundo invertido, mami. El ocho de espada invertido. Y el, este, este, esta carta es, eh, la templanza. Ok, la templanza. Vamos a ver. Bueno, mi amor. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué sentimientos tiene él? Él te quiere. Eso es lo primero que te voy a decir. El mundo salió aquí y la templanza. Eh, y te salieron dos. Estos son dos arcanos mayores. Yo me voy a atrever a decir que tienes sentimientos por ti. Claro que sí. Ok. Aunque está este invertido el mundo. Estas fueron rupturas inesperadas. Por necesidad de alejarse. Alguien necesitó alejarse por algo. Por alguna situación. Ok. Pero no fue porque quiso. Por eso te digo que hay amor. Porque no fue queriendo. Ok. Aquí pasó algo que tuvieron que, que, que partir los, tuvieron que tomar una decisión y dejarse. O simplemente se dejaron por discusiones. No sé. Pero no por, por falta de amor. Aquí el ocho de espada. Lo que te quiere decir, mi reina linda, es que, eh, aquí hay mucha culpabilidad. Ok. Arrepentimientos. También puede haber un poquito de orgullo. Uno de los dos. Ok. Y eso hay que dejarlo. Ok. Mi amor. Aquí es como mirando quién puede más. Quién puede más la batalla de esperar y de, y de comunicarse otra vez. Aquí te dice que no flojes tú. Ok. Que tengas paciencia. Ok. Deja que esta persona te busque, mami. Ok. Déjalo. Ten paciencia porque sí. Se te va a dar. Ok, Janelle. Se te va a dar, mami, pero no ahora. Ok. Tienes que esperar por Alex, mami. No lo busque. Ok. Porque parece que Alex está aquí con un poquito de orgullo. Ok. O está mirando a ver qué tú vas a hacer, el paso que tú vas a dar. Ok. No es que yo te estoy diciendo, sembrándole a nadie ego ni orgullo. No. Me baso en la respuesta que te dieron los ángeles. Ok. La templanza es que esperes, que tengas paciencia. Entonces, no te puedo decir lo contrario, pero yo no soy partidaria del ego ni del orgullo. No. A veces es la forma. A veces no podemos acercar a una persona para saber lo que está en la cabecita de esta persona sin tener que presionar. Sin tener que incomodar. Sin tener que, 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 como decirle, hay que forzar situaciones. Forzar. No. Ok. Pero bueno, aquí la carta te está diciendo que te esperes. Así que no me lo llames ni lo busques. Date un tiempo tú también para pensar. Ok, mi amor. Esas son tus cartas, Jané. Gracias, mi reina. Yo también te quiero mucho. Ok. Un besito. Elena Capricornio. ¿Cómo me irá mañana en la fiesta con Carlos Libra? Ay, mami. Entonces. Ya seguramente te fue, mami. Porque ya hoy es 16. Ay, hombre. Tan linda. Mi Elena Capricornio. Que ella me quiere tanto. Y yo también, a mi reina. Ay, hombre. Qué pesado. Mami. No te leí ayer para que tú supieras. Elena Capricornio. ¿Cómo me irá mañana en la fiesta con Carlos Libra? Bueno, mami. Pues yo te voy a decir cómo te fue. Mejor dicho. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver qué te dice en la carta. ¿Ok, mami? Voy a tirarte dos cartitas. A ver lo que te dice. Bueno, mami. Aquí no te fue muy bien. ¿Qué pasó? No era lo que tú querías. Tienes dudas ahora. ¿Verdad? Temores. Bueno. Te voy a dar una noticia. Te voy a dar una noticia. Esto va a pasar. ¿Ok? Va a pasar. Ten fe. ¿Ok? Esta personita va a aparecer otra vez. Pero después. Va a venir de tu pasado. No es el momento ahora. No sé qué habrá pasado en esa fiesta. Pero te veo que estás ilusionada. Te sientes con temores ahora. Ay, mi reina. Te amo mucho, mami. Ok. Bueno. Vamos a ver. Quise el cap. Soy Aries. Mi ex José Virgo. Ayer pasó su cumpleaños con Capricornio. Pensó en mí cómo la pasó. Bueno, mami. Vamos a ver. Ayer fue el cumpleaños del ex de Giselle K. Esta es otra seguidora mía que la adoro. Ella siempre está conmigo y siempre me está apoyando. Yo te quiero también mucho, mi reina. ¿Ok? Y siempre trato de darle a todos ustedes lo mejor de mí. Soy Aries. Mi ex José Virgo. Ayer pasó su cumpleaños. José cumpleaños fue ayer. Que fue el día 13 de septiembre. Ella pensó en mí cómo la pasó. Ella quiere saber si él pensó en ella. Yo te voy a trascar. Ok. Le va a decir el pasado. Si él pensó en ti ese día. Ok. Si pensó en ti. Claro que sí, mami. Mucho. Mucho pensó en ti. Se desilusionó tanto. Ok. Pero pensó en ti. Ok. Pensó en ti. Y ustedes los dos se comunicaron mentalmente, mami. Ok. No sé si esta persona está de lejos. Puede ser que esté de lejos, mami. Ok. Puede ser. No te estoy diciendo con claridad. Esta carta también puede ser que una persona está de lejos y piense en ti. Ok. O si no es la lejanía que tienen. Ustedes pensaron los dos y se comunicaron mentalmente. Ay, mi amor. Claro que sí. Este hombre te quiere. Este hombre te adora, mi reina. Ay, sí. Vienen cambios rápidos. Mami. Giselle K. Felicidades, mi reina. Muy linda la lectura. Ok. Muy linda. Te pensó. Te añora. Te piensa y te extraña. Ok. Y la rueda de la fortuna. Cambios inesperados. Vienen por ahí, mami. Ok. Besitos y suerte, mami. Bendiciones. Ay, qué linda. Ay, Dios mío. Yo quisiera que a todos se me les resuelvan estas cosas. Romina Roldán. Volverá antes de fin de año mi ex Matías. Eh, ok. Vamos a ver. Volverá mi ex. No sé qué, qué color es, mami. Qué color fue que tú pagaste. Ay, Dios. Bueno. Yo nada más te voy a dar entonces dos cartas y cualquier información. Ay, yo te adoro también, Romina, mami. Te la voy a ampliar. No te preocupes. Volverá antes de fin de año mi ex Matías. Uno, tres del ochenta y nueve. Y yo, yo pienso que te leí. Yo pienso que te leí. Yo pienso que te leí. Bueno. Vamos a ver, mami linda. Tan bella. Mi adoración. Sí, mami. Va a volver. No sé qué te dije, pero yo creo que ya te leí. Sí. Hay uno que es capricornio aquí. Es un poquito difícil. Ok. De entender. Parece que hay uno que es capricornio. Ok. Sí va a volver, Matías. Mami, ten fe. Ok. No sé si es que esta persona se comunica con ustedes por redes o está lejos. Pero aquí es despacio, pero seguro, mami. Felicidades. Ok, mi reina linda. Esa es tu respuesta, mami, Romina. Han San Ki. ¿Qué pasará conmigo o con mi ex? Vamos a ver. ¿Qué pasará con ella y su ex? Han San Ki. ¿Quieres saber qué pasará con él? Han San Ki. ¿Qué pasará conmigo o con mi ex? Ok. Ella quiere él o ella. No sé si es él o ella. ¿Qué pasará con su ex? Vamos a ver. Bueno, mami, las cosas están ahora mismo, no están bien positivas. Ok. En este momento no. Vamos a ver. Sí, va a haber cambios, pero más luego. Y esos cambios van a venir inesperadamente. Estate tranquilo, porque aquí hay amor, tranquila. Ok, mami. O papi. No importa. Aquí hay muchas, hubieron discusiones, hubieron problemitas entre ustedes. Y estas cosas todavía tienen que sanar. Ok, mi amor. Felicidades. Va a pasar. Va a pasar. No te me desesperes. Rose 59. Futuro con Virgo para lo que queda del mes y comienzo de octubre. Avances. Encuentro e intimidad con Virgo. ¿Cuándo? Sí. Pasará como sería después de la recomendación. La recomienda a tus ángeles. Mami, te voy a dar una más amplia, porque te pagaste 10 dólares, mi reina. Vamos a ver. Rose 56. Vamos a ver. Yo te voy a sacar, mami. Yo te voy a hacer una lectura amplia. Te la voy a hacer rapidita, pero amplia. Vamos a ver cuatro cartas para ti, mi reina. Tan linda. Que siempre me están apoyando. Siempre me quieren. Y son personas que yo sé que puedo contar con ustedes. Vamos a ver, mami. La primera, ay, qué linda carta. Bueno, esta persona parece que está lejos, mami. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí hay alguien que me tiene como aire. ¿Cuál es el signo? No me dijiste, Virgo. Oh, aire. Ok, déjame ver. Virgo. Bueno, esta personita es Virgo. Esta personita para mí es un signo de tierra. Virgo es tierra, porque aquí sale como tierra. Tú dices que es tierra, pero aquí me sale como aire. Bueno, vienen noticias rápido. Ok, él viene para darte una noticia. Pero, mami, es una noticia que no te va a caer muy bien. Déjame decirte. Ok, desde ahora te lo digo. Va a haber algo con esta noticia. Ok, aquí sale. Ok. Sí. Esta persona viene. Él es príncipe de tierra. Ok, de caballo. El oro. Ok, el caballo es noticia. Ok. Esta persona está pensando mandarte algún mensaje, pero se retiene. Piensa, porque sabe que lo que te va a decir puede traer un poquito de discordia entre ustedes. El rose. Ay, mami. Aquí te sale el do de espada, que son miedos. Son miedos. Aquí parece que, aquí hay miedo como de la relación. Parece que no la pasaron bien cuando estuvieron juntos. Aquí hubiera un problemita, mami. Esta persona, no sé si que está de lejos, pero me muestra la rueda de la fortuna aquí. Puede ser entonces, si no es lejos. Vamos a ver si es lejos. Bueno, sí, esta persona puede ser que se haya ido. Esta persona, para mí, hay viajes que se atrasaron, algo así. Planes que no se cumplieron. Ok, mami. Cosas que pasaron inesperadamente y como que todo como que tambaleó de una vez. Situaciones también. No solo viaje. Pueden ser viaje y cosas así también. Esta persona piensa en buscarte, pero sabe que es como para discutir. Y tiene miedo y se retrae. No lo hace. Ok. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Cinco de oros. Lo va a hacer. Esta persona se siente poco valorado por ti, mami. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Tiene miedo. Después de una deseparación, él tiene miedo. No sé por qué. Mami, ¿qué pasó aquí? Aquí esta persona tiene miedo de un avance contigo. Lo piensa, quiere, pero tiene miedo. Aquí muestra que tiene miedo. Tiene también que tomar decisiones. Ok. Esta persona, el do de espada. El do de espada, lo que te quiere decir es que tiene temor. Tiene miedo a esos problemas otra vez, agresividades. No sé qué pasó aquí. Ok. Algo así es que tú sabrás lo que yo te estoy diciendo, mi reina. El 6 de bastos invertido. Te sale atrasos con tener el éxito. No cancelado. Sé paciente. Llegará. Lo que quiere decir es que no se ha cancelado, mami. Ok. Eso no se ha cancelado. Son cosas que llegarán. No te me presiones. No te me aflijas ni te me bloquees. Por favor. Ok. Porque esta personita, él no lo está haciendo, pero se va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ahora mismo lo veo con mucho miedo. Tiene que darle tiempo, mami. No. No. La respuesta es no. No te voy a mentir, Rose. Mi bella hermosa. No. Ok. También me preguntas qué pasará después. Sí. Cuando vuelva. Que te esté tranquila. Los ángeles te están diciendo. Vamos a tirar una carta para un consejo. El other one. Bueno. Lo que te quiere decir es que van a haber retrasos, pero que se va a cumplir. Mami, no te me desesperes. Ok. No me quieren decir todavía qué va a pasar después. Tienen que tratar de resolver este problema. Por favor, Rose, no te me desespere, mi reina. Ok. No te quiero dejar así. Espérate. No, mami. No te voy a dejar así. Yo quiero saber si realmente va a haber una reconciliación entre Rose y su Virgo. Ok. Ella quiere saber. Las cartas me salieron un poquito. Muchos problemas aquí. ¿Qué pasó, Rose? Ok, mami. Vamos a ver. Yo quiero confirmar si va a volver para que tú tengas paciencia. Sí, mami. Con fuerza lo va a hacer. Vamos a ver. No esperes que sea pronto. Yo no estoy esperando. Bueno, mira, aquí te salió el uno. Pueden haber comunicaciones pronto, pero la reconciliación no todavía, mami. No todavía. Ok. Porque desde el pasado aquí hay muchas dudas. Esta persona tiene mucho miedo, mami. Ok. Bueno, esa es tu respuesta, mami. Ok. Te quiero. Adriana Albañez. Hola. Me podría decir si Eduardo Alberto Flores Cervantes tiene sentimientos por mí. Sí o no, mi reina. Adriana Albañez. Sí, Eduardo Alberto Flores Cervantes tiene sentimientos por ti, mami. Vamos a ver. Adriana Albañez. Sí, tú le gustas mucho, pero también tú le gustas mucho. Tiene sentimientos, pero le fascinas. En lo íntimo, si ustedes han tenido relaciones o tal vez este hábito le fascina, mami. Eso es más que todo. Sí, mucha atracción física. Vamos a ver Blanca Estela Morales. Hola, hermosa. ¿Por qué no tengo comunicación con Oscar de Pisces? Ya son ocho meses sin verlo. Mami, vamos a ver. Te voy a dar cuatro. ¿Quieres? Ok. Hola, hermosa. ¿Por qué no tengo comunicación con Oscar? Blanca Estela Morales pregunta por Oscar de Pisces. Ya son ocho meses. Ya quiere saber qué es lo que pasa. Ok. Vamos a ver. Bueno, aquí hay amor. Aquí hay movimientos. Aquí hay rápido movimientos. Claro que sí, mami. No te preocupes. Ocho meses. Yo sé que han sido para ti un año. Ok. Espérate un mes más. Un día, un mes, una semana. Porque lo vas a ver y vas a tener comunicaciones con él. Estate tranquila. Aquí hay avances. Aquí hay amor. Ok. Aquí hubieron problemas, pero hay amor. Aquí hay la rueda de la fortuna. Lo que te dice que van a haber cambios inesperados. Cosas que tú no vas a esperar. Boom. Rápido. Ok, mami. Marisela Arroyo. No, Marisela Arroyo no. Perdóname. Blanca Estela Morales. Perdón. Que estoy leyendo ya otras cosas. Ok, mi reina linda. Así que ya sabes. Te quiero mucho. Suerte, mami. Disfruta y tranquila. Para que no te me vaya a bloquear. Acuérdate que podemos cambiar energía. No te me bloquee. Tráteme tranquila para que la cosa fluya. Muy bonita tirada, mami. Muy linda. Estás bendecida. Bueno, mis amores. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Este... Yo quiero nada más decir por este medio a una persona que me escribió un mensaje un poquito feo, ¿ok? En mi YouTube, ¿ok? De una tirada que supuestamente yo no le leí el día 2 de septiembre, ¿ok? Esta persona fue un poquito grosera, ¿ok? Ella se llama Adoración Martínez, ¿ok? Y este mensaje es para ti. Por 5 euros, ¿ok? Te pusiste bien baja, mami. ¿Ok? Bien baja que te pusiste. Te veía más linda cuando eras cariñosa. Cuando me hablaste con respeto. Cuando me hablaste con amor. ¿Ok? No te salió bien lo que hiciste. ¿Ok? Mis ángeles están bien enojados contigo, déjame decirte. ¿Ok? Y yo no le pedí eso a ellos. Pero ayer tuve una revelación contigo con eso que me dijiste. Porque no me sentí mal porque las cosas se toman de quien la dice, mi reina. ¿Ok? Me sentí mal nada más porque yo me acuerdo haberte atendido con mucho respeto. ¿Ok? No te bajes tanto. Tú no puedes valer solamente 5 euros. ¿Ok, mami? Tienes que valer más. ¿Ok? Y dile a tus tarotistas de allá de España que hagan acciones benéficas para que ayuden a los necesitados, a la gente enferma. Y eso fue lo que le molestó a mis ángeles. Que tú dijiste cosas feas sobre mi persona. Sabiendo ello que en mi corazón solamente hay bondad para la gente. ¿Ok? Déjame decirte que mi celular, la parte de adelante se me había roto. Por eso estaba usando mi laptop que me la regaló mi hijo. ¿Ok? Y para mandarlo a arreglar, yo tuve que esperarme casi una semana y pico. Y por eso yo no te había atendido. ¿Ok? Tú estabas puesta para atenderte el día de hoy. Yo te iba a hacer tu lectura. ¿Ok? Bueno, de todas formas, no eres bienvenida en mi canal. ¿Ok? No lo hagas. No te voy a bloquear porque yo no soy una persona que guardo rencor. Pero no eres bienvenida. ¿Ok? Y si tú fuiste una de esas personas que actuó en contra de mí, también te deseo suerte. Acuérdate que yo estoy protegida por mis ángeles y mis seres. Esos que tú dices que me aconsejen de que no le coja el dinero a los clientes. Esos seres están enojados contigo. Y qué pena, yo no voy a interceder. Tú pídele a Dios que te perdone. Pídele a ellos que te perdone. ¿Ok? O simplemente discúlpate con ellos como lo hiciste públicamente. Aprende a dar la cara. ¿Ok? Porque te digo la verdad, no te va a ir bien. Y yo no le deseo eso a nadie. ¿Ok? Y me da mucha pena porque me hubiese gustado mucho interceder por ti. Porque yo sé la conexión que yo tengo con mis ángeles. Y esto no es una amenaza, mami. No. ¿Ok? Yo no quiero que a nadie, a ninguno de ustedes, me le pase nunca nada. Pero fuiste tú la que te pusiste conmigo. La que pusiste cosas ahí que no debiste de mencionar. A mis seres y a mis guías. Jamás. Jamás. Yo soy una persona honesta. Yo doy. Yo no quito. ¿Ok? Y mira qué coincidencia que todo el mundo que ha leído tus cosas me han dejado tu mensaje. Tu grosero mensaje me han dicho que es mentira todo lo que tú dices. Ni ese Eduardo ni la otra que mencionaste no valen nada, mami. ¿Ok? Y no soy yo que lo digo. No tengo nada en contra de ellos. Pero realmente eso es lo que me han dicho y te paso el mensaje a ti, a ti. ¿Ok, mami? Así es que asegúrate bien de lo que tú estás diciendo. Solo porque son españoles. No, asegúrate bien. ¿Por qué? Porque la gente me dicen que todo lo contrario de lo que tú dices. Yo no sé. Yo no puedo juzgar. Pero bueno, no hables disparate. Eso se llama hablar disparate. Cuando uno habla sin saber. ¿Ok? Y tu comentario a mí no me van ni me vienen. Tú no me vas a quitar ni me vas a poner. Porque yo voy a seguir adelante con la ayuda de Los Ángeles. ¿Ok, mi rena linda? Bueno, cuídate. ¿Ok, mami? Bueno, con esto me despido con todos ustedes. Mis amores bellos. Perdónenme ustedes todos los demás que están escuchando. Lo que pasa es que hay personas que uno a veces tiene que poner en su lugar. Porque son personas que se pasan por 5 euros. Que son como 5 dólares con 20 centavos americanos. Eso lo que da es pena. Que hagan personas tan bajas. Que se pongan en ese sitio tan bajo. ¿Ok? Y sí, yo soy una persona dulce y soy buena. Pero cuando tengo que decir algo y tengo que defender mi dignidad y mi integridad. Yo la defiendo con uñas y dedos. Porque no. No puedo aceptar eso. ¿Ok? Porque soy una persona que lo que he sabido es dar. Y ustedes todos mis amores me conocen. Ustedes saben que yo soy una persona de buenos sentimientos. Yo nunca me he quedado con un centavo de nadie. Yo he dado. Lo he dado mucho. Y mi celular se me había roto. ¿Ok? Yo había tenido problemas con mi celular. ¿Ok? Y esa fue la razón por la que yo cambié de teléfono. Cambié de teléfono. Y porque se iba a dilatar una semana y pico para arreglar. Y yo no podía esperar tanto tiempo. Porque yo trabajo con mi celular. ¿Ok? Ahora ya yo tengo el nuevo iPhone. ¿Ok? Eso fue lo que pasó. Pero yo no tengo que decirle mis problemas a nadie. Yo no tengo que comunicar esto y publicarlo. Porque esas son cosas personales. Pero no era para que tú te fueras, adoración Martínez Jiménez, a irte a desbordar con esa boquita. ¿Ok? Que lo que te hizo fue daño. Arréglate tú tu problema con los ángeles y los seres míos. A ver cómo te va, mi reina. No te deseo mal. Al contrario. ¿Ok? Pídele tú a ellos que te ayude. Yo no interfiero por ti. ¿Ok? Bueno, con esto cierro, esperando a todos ustedes que le vaya bien, que tengan un día muy bendecido. Yo los quiero muchísimo a todos ustedes. Les deseo la más grande felicidad del mundo. Que Dios y los ángeles siempre me lo protejan. Y los quiero muchísimo. Hasta la próxima. ¡Gracias!